No voy a hablar del juego Villanus, voy a hablar de las dimensiones que tiene que tener la mesa donde vamos a jugar y en este caso para que todos tengamos las mismas distancias en una mesa redonda. Para vídeos sobre el juego Villanus os recomiendo el canal de Me Cuento 20, ahí es donde aprendí a jugar y no precisamente leyendo las reglas. Pues para la estimación del tablero primero desglosé lo que es una partida y tomé las medidas. Vi que necesitaba 55 de largo por 31 de alto. Eso lo llevé a un dibujito así de estos cutres en paint y me salía este tablerito. Lo que hice fue transformar esto en 6 unidades y como veis ya tenía las dimensiones del tablero que era 150 por 150. Y con cartón, cola blanca y demás que veis preparé este tablero en cartón con ayuda de cinta de carrocero. Una vez que tenía todas las dimensiones preparé un círculo de 75 centímetros de radio, una reglita que tengo de plástico con un lápiz y un alfiler que hacía el punto del compás. Con el cúter fui cortando la línea y me salió este círculo tan chulo en cartón. Pero antes de pegar una segunda capa para endurecer, ¿qué hice? Pues esto, colocar los 6 mini tableros para ver la dimensión. Como caía bien, empecé a pegar. Empecé a echar cola como estáis viendo y eso sí, antes de nada refregarla un poquito para que cogiera más consistencia. Y fui cubriendo los huecos que me iban quedando con los trozos de cartón que tenía disponible. Una vez todo terminado, le puse una sabanita para que se viera chuli chuli y no podía aguantar más. Tenía que poner ya mis cartas para ver cómo quedaba. Ya teníamos el tablero, pero ¿qué dimensiones tiene la zona donde tenemos que jugar? Pues eso es lo que vais a ver a continuación. Si colocamos la mesa y las sillas alrededor, hacía falta un espacio real para las sillas de 2,60 metros. Pero claro, como hay que moverse un poquito para atrás para sentarse, necesitamos una sala de 3 metros por 3 metros. Y eso no todo el mundo lo tiene. De hecho, yo he tenido que coger y echarle el sofá por un lado, el otro sofá para el otro. Vamos, que no vaya a que liado. Y aquí tenéis la partida. Empecé echando una y aquí está la finalización. Pero para que veáis todo el despliegue. Y os dejo con esta última imagen de las seis sillas a falta de que se siente alguien. Si habéis llegado hasta aquí, la verdad que he alucinado. Pero simplemente quería mostrar que no es solo el juego, sino el espacio real que necesitamos para poder jugarlo. Que por cierto, juegazo. Y como no se me ocurre ningún final espectacular, diré ¡cha-chan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!